Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a los lunes de ciencia para las personas que están llegando por primera vez. La sala de ciencia es un espacio que hemos construido hace más de dos años con la intención de compartir un poco la visión de lo que hace la compañía Nuskin Enterprise, tanto para distribuidores a nivel de Latinoamérica como para personas que vienen buscando salida o buscando conocimiento para mejorar alguna condición de salud. Somos una compañía fundamentada en ciencia médica, estudiamos el comportamiento genético de nuestro cuerpo. Siempre hacemos esta sala que normalmente empieza a las siete en punto. Mil disculpas, hoy empezamos siete y seis de la tarde. Prometo que no vuelve a pasar, vamos a coordinar bien con la persona que nos ayuda con esto. Pero hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Yesenia Camacho, que está con nosotros. Ahora les voy a presentar un poco el perfil de ella. Y déjenme darles una introducción a todos los que están llegando a la sala que vienen por primera vez de lo que nosotros realizamos. Vamos a tomarnos 60 minutos en promedio. Esto es como ir a la universidad. Y vamos a tomar, si tú vienes como un paciente o como una persona que ha sido invitada a la sala por primera vez, lo que vas a ver es una sala donde invitamos a médicos, a científicos de la organización y desarrollamos con ellos temas que tienen que ver con la prevención en enfermedades crónicas o temas que tienen que ver con la prevención en envejecimiento prematuro. Hoy tenemos una gran invitada, la doctora Yesenia Camacho va a estar en una parte de la reunión con nosotros hablando. Vamos a hablar profundamente de dos productos importantes que tiene la compañía. Vamos a entender la velocidad del envejecimiento de nuestro sistema inmune. ¿Qué sucede en nuestro sistema inmune o en el de un niño cuando hay tantas enfermedades alérgicas respiratorias, por ejemplo? ¿Qué sucede en un abuelito cuando el sistema inmune no funciona bien? Y además vamos a conocer la historia de Yesenia. Yesenia entró a nuestra industria por un accidente bonito porque ya alguien le habló de un producto de antienvejecimiento para la piel, probó el producto y se sorprendió de los resultados. Tanto ella como yo, cuando a mí me hablaron de Nuskin por primera vez yo no entendía qué era lo que hacía. Yo pensaba que esta era una compañía cosmética. Eso era lo que yo pensaba y resultó ser que esta es una compañía de investigación médico-científica. Se enfocan en entender la velocidad del envejecimiento del ser humano desde muchas líneas, no solamente desde la piel. En muchos países de Latinoamérica piensan que Nuskin es una compañía de origen cosmético. Yo pensaba eso, por los productos de piel que son increíbles. Hoy vamos a estar con una especialista del sector salud. Yesenia además tiene formación en el área de medicina familiar, ha trabajado más de 10 años en el área de emergencias como jefe de área. Además es médico auditor, por lo tanto ella sabe que es lo que hay que auditar desde los medicamentos. Hay mucho por trabajar y entender con Yesenia. Yesenia, bienvenida, muy buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy, muy, muy honrada de estar en este espacio compartiéndolo hoy contigo. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto tenerte en sala. Ya habíamos hablado con Yesenia, nos conocimos en un evento en la ciudad de Provo, Utah, que hace la compañía anual y allá estuvimos dando ideas. Luego nos encontramos otra vez en el aeropuerto y cruzamos ideas. Y después nos dimos cuenta que hay una sinergia parecida en el desarrollo de cómo ayudamos a la gente. Al final detrás de Nuskin hay una industria maravillosa para ayudar. Bien, con esa presentación déjenme presentarle a las personas que vienen por primera vez. Vamos a hablar un poco de la compañía y luego volvemos con Yesenia para entender qué es lo que hace Nuskin desde la ciencia. Qué es lo que hacemos desde la ciencia y entender un poco qué hay detrás de Nuskin como compañía. Para eso tengo esta pequeña presentación. Invito a los que vienen por primera vez a que se regalen estos minutos. Esto nos va a tomar siete minutos y luego vamos a hablar un poco de qué es la epigenética. Vamos a hablar del sistema inmune y aprovechamos toda la experiencia de la doctora Yesenia para hablar del tema. Bien, para quienes no me conocen, mi nombre es Héctor Romero. Enfocamos toda esta sala de ciencia a enseñarle a la gente cómo envejecer dignamente, como digo yo, previniendo enfermedades y llegando con mucha energía física. ¿Podemos prevenir el desarrollo de enfermedades? Desde luego que se puede. Estamos hablando de prevenir, no de corregir. ¿Podemos desde la medicina moderna tener productos que tengan evidencia clínica? Sí, lo que les vamos a mostrar hoy en la línea de productos de nuestra organización son productos de origen orgánico. Ojo que eso es clave. Aquí no hay químicos ni reactivos que hagan daño al cuerpo y todo tiene evidencia clínica de universidades como Stanford o la Universidad de California. ¿Podemos disminuir entonces la velocidad de nuestro envejecimiento? Claro que podemos. Ahora lo vas a entender con lo que viene ahora. Para quienes no me conocen, mi nombre es Héctor Romero. Trabajo hace más de 20 años en el sector salud. Soy colombiano, vivo en Perú hace más de 20 años, aunque llevo ya un par de meses en México. Estoy por acá cubriendo unas actividades y capacitando unos equipos de la organización. Tengo una MBA en gestión hospitalaria. He podido desarrollar proyectos de investigación médica en México, en Perú, en Colombia, en Bolivia, durante toda mi carrera. Trabajo con médicos que desarrollan investigación clínica y entonces sabemos qué pasa con los fármacos en una persona. Pero ese es mi mundo profesional. De allá vengo. Mi conexión con Nuskin tiene que ver con la ciencia que les voy a contar. Hoy va a estar con nosotros. Ya les presenté por ahí a la doctora Yesenia Camacho Álvarez, médico cirujana, una súper mamá, una súper esposa. Además tiene ella una especialización en auditoría médica. Trabaja desde Colombia. Ha desarrollado más de 10 años de criterio clínico en el manejo de urgencias, que eso es importante para lo que vamos a hablar hoy. Entonces, en un momento estamos con la doctora Yesenia Camacho, quien nos va a compartir desde su visión como jefe de servicio, como mamá, como esposa, cómo ha logrado conectarse con todo lo que hay detrás de Nuskin y de la división de PharmaNAS. Hablemos de la tecnología genética. Si tú estás en la sala, esto es clave que lo entiendas y lo comprendas. Nuestro cuerpo está compuesto por más de 25 mil pares de genes. Si tú quieres entender qué es lo que hacen nuestros productos, tienes que entender esto. Si tú quieres hacer el negocio de Nuskin como distribuidor en Latinoamérica, tienes que entender esto con palabras simples. En tu carga genética está todo lo que heredaste de tu familia de seis generaciones atrás. Esas son las bolitas azules y verdes que estás viendo. El color del pelo, la estatura, el color de tus ojos, todo eso es la carga genética. Somos el resultado de nuestros padres y de nuestros abuelos, tatarabuelos, seis generaciones atrás. Pero también en nuestra carga genética, atención con lo que voy a enseñarles, viene una carga genética donde viene la enfermedad familiar. Puede que tú estés sano hoy, pueda que tus hijos estén sanos hoy, pero todos venimos predispuestos con la carga genética que heredamos de nuestro grupo familiar. Seis generaciones atrás. Por eso tú has visto familias que están inmersas en la diabetes de generación en generación o temas como el cáncer. ¿Se puede revertir y cambiar esa historia de una vida en una familia? Sí se puede revertir y tiene que ver con la salud preventiva. ¿Qué es lo que hace Nuskin? Nuskin, desde un laboratorio que se llama Life Gene Technology, tiene acceso y es propietario intelectual del estudio más importante del genoma humano. Todos somos propensos a desarrollar alguna enfermedad o por nuestros hábitos o por carga genética. Ya te expliqué que tú eres el resultado de esas generaciones. Aquí vamos a analizar el caso de dos gemelas de 53 años. Una es hipertensa y la otra es diabética. Gemelas idénticas. Si nacieron sanas, completamente sanas, ninguna era diabética ni hipertensa. ¿Por qué una se volvió hipertensa y la otra diabética? Tiene que ver con su comportamiento y sus hábitos. Miren, la de la izquierda se convirtió en hipertensa, tiene 53 años, pesa 113 kilos. Ojo que el peso ideal de ellas por su estatura es de 65. La diabética, que también es gemela, tiene 53 años y pesa 86. Es posible que la persona que está en diabetes tuvo hábitos, malos hábitos relacionados con el consumo de azúcar y es posible que la hipertensión tenga problemas de exceso de colesterol o manejo de grasas o su metabolismo ha cambiado tanto que ha generado problemas cardiovasculares. Pero eso se debe a sus hábitos. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que tú eres el responsable de tu envejecimiento. Tú, no la doctora, no yo, no mi mamá, no tu mamá. Tú, tú eres el responsable de tu proceso de envejecimiento. Cuando somos jóvenes nuestra carga genética o nuestra energía a nivel de los genes es alta, estos bombillitos que ves acá. Pero cuando empezamos a envejecer, que eso empieza en promedio a los 40, se empiezan a apagar esos bombillitos. ¿Qué es lo que hacemos desde la ciencia genética de Nuskin? Identificamos esos genes que están envejeciendo. Entendemos por qué una persona tiene una tendencia genética a tener sobrepeso, a acumular más azúcar y otros no. Y bajo esos estudios que están en el genoma humano, construimos productos donde podemos medir en estos, en estos chip genéticos, cuáles son esos genes que están envejeciendo de forma acelerada. Se van a sorprender de todo lo que tenemos. Pero si yo puedo medir, yo no. Si Nuskin puede medir la energía celular y tenemos además el estudio del genoma humano más importante que hay en el mundo, en el globo terráqueo, es propiedad intelectual. Sabiendo cuáles son esos genes, podemos construir productos para devolver energía juvenil en estos bombillitos que se están apagando. ¿Me comprenden hasta ahí? Los que están ahí atentos conmigo, los que tienen la cámara apagada, ojalá que estén aquí aprendiendo, porque esta información no solamente para la industria, sino también para tu salud. Es decir, los genes envejecidos nuestros se van a generar de nuestros hábitos de los últimos 15 años y de la carga genética con la que tú vienes predispuesto. Nuskin puede ir a la carga genética de esos bombillitos rojos y devolverles expresión juvenil. Eso tiene un nombre clínico que se llama modulación de la expresión genética. Y eso lo hacemos a través de productos que pueden mantener los puentes de conexión en energía. Miren, por ejemplo, esto es un gráfico. ¿Están conmigo? Miren este gráfico. Este gráfico puede medir el gen S653, que tiene que ver con la memoria. Y cuando una persona adulta mayor pasa la barrera de los 45, 50, 60 años, dependiendo de sus hábitos, es posible que se empiecen a romper estos puentes de conectividad. ¿Ven este puente que aquí se está rompiendo? Ese es el proceso de envejecimiento. ¿Qué hace Nuskin? Con productos de origen orgánico estudiados en un laboratorio, devolvemos esa conectividad eléctrica y hacemos que esos genes vuelvan a tener expresión genética juvenil, haciendo que la memoria de esa persona se restablezca, previniendo el desarrollo de una enfermedad peor como el Alzheimer. Y para eso hay un montón de productos que tiene la compañía. Entonces nosotros vamos a la fuente del envejecimiento, no vamos a los signos. La fuente es, ya aprendiste hoy conmigo, que la fuente del envejecimiento son tus genes. ¿De qué viven tus genes? De lo que tú comes, de lo que tú haces con tu cuerpo. ¿Estás fumando? ¿Hace cuánto que fumas? ¿Estás dañando el ADN de tu cuerpo? ¿Tienes sobrepeso? ¿Hace cuánto tienes sobrepeso? Estás dañando el comportamiento de tu metabolismo. Si te mantienes en sobrepeso, hay un punto en el que el cuerpo piensa que ese es un estado normal y te va a mantener en sobrepeso. Tomas mucho alcohol y estás esperando el viernes para beber viernes, sábado y domingo. Estás dañando tu carga genética hace años. Entonces lo que hacemos es trabajar en esa fuente, en los genes que están envejeciendo más rápido. Los signos no. Los signos puede ser, por ejemplo, la cosmética que tiene unos productos increíbles para taparte las arrugas. Nosotros tenemos productos para disminuir esas arrugas, no esconderlas. Esto es lo que hacen en los signos, esconderlas. Aquí trabajamos cómo disminuir. Hoy vamos a conocer un producto con Yesenia, la doctora Yesenia. El primer producto que conoció de esta compañía fue la galvánica facial. Se enamoró de él. Ella llegó como cliente y hoy es una gran distribuidora de Nuskin en el mercado colombiano. Hoy les va a contar ella su experiencia con este producto. Entonces, para terminar, ¿qué hacemos desde la ciencia médica? Investigamos esa carga genética que va envejeciendo con el paso de los años. Esos bombillitos, eso que están viendo es como el epigenoma, es como el código de barras de tu salud. Sabemos qué se está pagando y qué se mantiene vivo. Más fácil de entenderlo así. Y en eso que se está pagando colocamos energía para devolverla, haciendo que tu cuerpo pueda vivir mejor con órganos que van a funcionar más tiempo. Déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes tienen un carro o tienen una moto? Ustedes, tu primer carrito que compraron. ¿Qué tipo de gasolina le das a tu carro? ¿La peor gasolina? ¿Qué tipo de alimento le das a tu cuerpo? ¿La peor alimentación? ¿Comes todos los días hamburguesa doble carne con 10 salsas? ¿Tomas más gaseosa que agua? ¿Qué tipo de gasolina le das a tu cuerpo? De eso depende tu velocidad de envejecimiento, de lo que tú alimentas tus células. El soporte de esto es un equipo científico muy grande, más de 75 científicos liderados por un médico muy importante, este que estoy señalando, el doctor Joseph Cham, quien es dueño de las patentes más importantes del programa de donación de órganos en Estados Unidos. Y él dirige un equipo importante de dermatólogos, un equipo importante de científicos. Son más de 75, hoy son 91, que hacen parte de nuestra organización. Y con ellos construimos desde estos centros de investigación, esto es Provo, Utah y esto es Shanghai, centros de investigación. O sea, no son fábricas, centros de investigación. Investigamos la velocidad del envejecimiento hace más de 36 años. Hace más de 36 años. Para los que están en la sala, miren esta foto por favor. Aquí está la doctora Helen, ella por ejemplo fue la precursora de muchos estudios de los equipos de piel, como las galvánicas, los estudios clínicos. Nuestro querido amigo Andrés Montoya, que es otro científico que invitamos a esta sala. Está con nosotros el doctor Joe Chan, con quien tenemos el gusto de trabajar. Pero miren esta foto, ven mi foto, pues déjenme, no se asusten, por favor. Esa es la foto de un cuarentón, 45 años tenía yo ahí. Y eso es 2019. Miren esta foto del año pasado. Es el mismo señor, por si acaso. Claro, tengo más canas, sí, pero yo tengo más energía que antes, tengo menos arrugas, tengo más pelo. ¿Ven este señor? Ese soy yo. ¿Ven este señor? ¿Qué ven ustedes ahí? No me digan qué belleza porque no lo es, pero ¿ven ustedes más salud? Detrás de esto está el doctor Joe Chan, quien es dueño de un libro muy importante en la Academia Médica, que es un bestseller, El mito del antienvejecimiento. Y atención, con esto termino para ir con la doctora Yesenia. ¿En dónde generamos productos? Tenemos productos para reparar celularmente nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tú has sido fumador y ya dejaste de fumar, hay un producto que puede servir para regenerar el pulmón, protegerlo del daño que has hecho celularmente. Hay productos para prevenir la pérdida de memoria o el mismo Alzheimer. Tenemos productos para prevenir enfermedad cardiovascular, productos de metabolismo para control metabólico. Personas que tienen problemas con lípidos, grasas suben, bajan de peso. Tenemos problemas, perdón, productos para la piel, muy famosos en Latinoamérica. Tenemos productos osteoarticulares. Yo, por ejemplo, cuando empecé esto, le di un producto a mi mamá que me sorprendió mucho porque ella tenía degeneración osteoarticular en las rodillas. Y empecé tomando un producto que me sugirió el doctor Joe Chan, que se llama Youth Span, que está presente en todo el mercado latino. Y me sorprendí la velocidad con la que mi mamá se recuperó, o por lo menos su condición clínica que la llevaba a un traumatólogo mejoró notablemente junto a los medicamentos que estaba utilizando. Salud visual. Tenemos productos para prevenir el deterioro de la parte visual degenerativa porque todos vamos degenerando. La presbicia que llega por allá a los 50 es una degeneración de la mácula, de la fuerza del nervio óptico. Tenemos productos de desempeño físico y estoy hablando de energía. ¿Cuántos de ustedes tienen 40 años y están cansados ahorita? Bueno, yo tengo energía, tengo reuniones como hasta las 10 de la noche. ¿De qué depende de eso? De tu metabolismo y del nivel de energía que tiene tu cuerpo. Aquí hay productos de energía física o energía sexual. Tienes problemas sexuales porque tienes deficiencia de energía. Aquí hay productos de origen orgánico para eso. Hay productos de salud inmune. Uno muy importante. Hoy vamos a hablar de G3 con la doctora Yesenia. Y Yesenia les puede contar desde su visión clínica qué impacto tiene G3 en los niños y en los adultos. Entonces, bajo ese criterio, somos una compañía muy grande. El video que estás viendo, si tú estás acá por primera vez, es la Bolsa de Valores de Nueva York. Y busco mostrarte el tamaño de esta empresa. O sea, no somos una empresa de 3 años, de 10 años. Tenemos 39 años en el mercado global. Cotizamos en Bolsa hace 29 años. Facturamos más de 10 mil millones de dólares. Ahí dice 6 mil billones. Está mal, son 10 billones. Si tienes dudas porque desconfías de esto como yo, porque yo también soy desconfiado. Tranquilo que yo te comprendo. Pon en San Google, que es el mejor profesor que puedes tener si no has podido ir a la universidad. Pon ahí en San Google, Bolsa de Valores de Nueva York y estas son las siglas. NUS. Una gran parte de mi equipo de distribución de Perú son personas que vienen de trabajar en el mundo de seguros. Lo primero que hicieron fue ir a ver cuál es el comportamiento en Bolsa de esta compañía. Venimos creciendo hace 13 años y en pandemia nos duplicamos. Somos una compañía de crecimiento constante. Y lo que te quiero decir con este video es que somos una compañía muy grande. Esto no es un negocio de venta por catálogo. Es un negocio de una industria que se hace desde una plataforma haciendo productos con la espalda financiera que se necesita para poder hacer productos. Esto que estás viendo es nuestra compañía en Pro Boyuta y somos el centro de investigación más importante que hay hoy en el mundo. Y eso se debe a que somos propietarios de la intelectualidad del estudio del genoma humano. Somos propietarios de los derechos de investigación del genoma humano. Y esa es nuestra compañía en Pro Boyuta. Con esa introducción vamos a ir con Yesenia para darles un alcance de esos productos. Hagamos un resumen para los que llegaron tarde. Esta es una sala que permite orientar a las personas. El espacio no es comercial, es de conocimiento. Queremos que las personas que están acá aprendan a cuidar su salud. Entonces tú puedes traer el próximo lunes tus familiares, amigos o personas que tú quieras hablarles de. ¿Han aprendido algo en estos minutos de participación? ¿Has aprendido que tu carga genética puede mejorar? ¿Has aprendido cómo prevenir enfermedad? Bueno, no hemos empezado aún. Les hemos dado el marco que siempre repetimos porque es lo que tú tienes que dominar si vas a hacer este negocio como industria. Si tú vienes por primera vez, aprendiste hoy que hay industrias modernas en el mundo, muy grandes, en países desarrollados que por primera vez llegan al mercado latino. Yo estoy en México porque México es una plaza bastante grande. Colombia, México, Perú, Chile y Argentina. Si estás interesado en hacer parte de nuestra organización, contáctate con la persona que te invitó y te ayudamos a entender cómo puedes convertir esto en una unidad de negocio. Vamos a la ciencia. Mi querida Yesenia, antes de ir a la parte clínica, cuéntale un poco, por favor, cuál ha sido tu experiencia. ¿Cómo llegó la doctora Yesenia Camacho, jefe 10 años del área de emergencias, médica, auditora de una gran compañía en Colombia? ¿Cómo llega una doctora a trabajar en Nuskin como distribuidora líder del mercado colombiano? ¿Cuál es tu historia con Nuskin? Bueno, de nuevo honrada, agradecida por estar en este espacio contigo, tal cual, así como lo contaste en un aeropuerto, dijimos que algún día íbamos a estar por acá. Entonces, hoy para mí es una belleza poder estar acá cumpliendo eso que hablamos. Bueno, creo que ya contaste gran parte de lo que en realidad pasó. Todo es cierto, así tal cual, todo es cierto. Yo en algún momento iba para una reunión del trabajo y le iba a mostrar a mi mamá cómo me había quedado la chaqueta que tenía ese día. Entré al ascensor, me tomé una selfie y no fui capaz de enviársela. Yo te aseguro con toda la honestidad que mi madre se ve más linda y se hubiera visto más hermosa y más regia indiscutiblemente en su carita que yo. No fui capaz de enviarla. Lo que hice fue que me puse el tapabocas, volví y le envié la foto con un poco de tristeza y me fui a la reunión del trabajo. Ya después entonces yo dije, no, ¿es en serio? O sea, tanto daño me ha hecho el tapabocas que no tenía ni idea cómo me veía cuando salía de mi casa, tan así es. Y ya había visto en alguna época, en algún momento publicidad sobre la tecnología galvánica, pero con nuestra mente alopática, ¿cierto? Como en la formación de la universidad nos enseñaron que para todo hay una pepa, para todo hay una inyección, para todo hay unas gotas, para todo hay un porqué. Como que yo decía, no, 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 no me sentía cómoda creyendo que tanta maravilla era cierta. Alguna persona conocida mía hizo algunas publicaciones y ya como que ya en más confianza le dije, venga, cuénteme qué es eso, porque yo como que no creo que toda esa maravilla sea cierta. Me contó entonces de una garantía de satisfacción y tranquila que tienes tres meses y ponte las cosas. Igual lo hice como con un poco de desconfianza y esto indiscutiblemente fue amor a primera sesión. Yo hice mi primera sesión de galvánica y flechada. Las fotos son increíbles. No sabía que la persona que me estaba orientando me estaba haciendo un video. Entonces fue de lo más casual y auténtico todo lo que pasó ahí. Cuando ya terminamos y yo vi mi foto de antes y después, pues yo no podía creer, como a las dos horas me levanté, me tomé otra foto a ver si eso sí seguía así. Por el contrario, seguía mejor y cada vez ha estado mejor. Entonces, ya feliz, ella incluso me decía como, no, qué maravilla, esto está espectacular. Por favor, déjame publicar tus fotos. Y yo, sin embargo, seguía un poco reacia porque yo decía, no, como que, bueno, pues sí, públicalas. Pero yo, por ejemplo, en mis redes sociales o en las cosas personales no las publicaba porque también sentía que tenía una gran responsabilidad desde mi profesión porque sabía que alguien me iba a preguntar seguramente qué estaba haciendo, qué estaba utilizando, qué me estaba poniendo. Y como que vuelvo y digo, con mi mente alopática no era tan fácil comprender todo esto. Entonces, ese fue como mi acercamiento con Nuskin. Qué bien. Eso quiere decir que tú llegaste aquí como un cliente. Sí, sí, así. Y un cliente que entró por la línea dermatológica. Y es bueno que hablemos de esto porque pueden haber personas en las salas nuevos que tienen la misma visión. Yo tenía la misma visión. Yo decía, pero qué es esto. Tranquilos, ¿qué les vamos a contar desde la parte científica? ¿Qué es lo que sucede con la galmánica facial? Para que no le pongan ese mito de... Hay gente que dice, no, es la plancha de las arrugas. No, es muy sencillo. Si tú entiendes tu proceso de envejecimiento y lo que hace ese equipo con los nutrientes que tiene, entiende uno con la lógica de que sí es viable que suceda eso. Ahora, ¿cómo fue tu conexión, Yesenia, con los productos que tienen que ver con nuestros órganos vitales, con la línea de PharmaNex? ¿Hubo alguna experiencia que tú tuviste? ¿Cuál es tu producto favorito? Hay unas experiencias maravillosas porque así, digamos que dentro de mi ignorancia, sí también entré como pensando, esto es solo la cara, esto es solo lo que se ve. Y cuando ya estuve en un evento en Medellín donde se abre este panorama tan maravilloso llamado PharmaNex, yo decía, ¿es en serio? O sea, toda esta belleza que yo me puedo poner, también lo puedo tener allá por dentro y desde ahí empecé a conectar maravillosamente con todos los productos aquí ya en esta casa y en la casa de mi mamá y de mi hermano, ya todos somos amantes de toda la ciencia que hay, pero indiscutiblemente mi producto, guau, pues digamos que mi producto top porque es muy difícil a escoger, es G3. Ok, G3. De hecho, cuando hablaba contigo preparando esta sala, fue la primera pregunta que yo te hice, porque normalmente los invitados que traigo a la sala que vienen del sector salud, me interesa que cuenten con autenticidad la experiencia que tienen. Mi producto favorito, por ejemplo, es JUT, pues es porque yo viví una experiencia increíble con mi mamá que me sorprendió mucho. Yo soy muy elefante, para los que no saben qué es eso, es que yo soy desconfiado y hasta que no estoy seguro no me mueve nadie. Yo me demoré como ocho meses para entender la lógica de Nuskin, viajé a la compañía y después de que viajé a la compañía cuatro meses más investigué la empresa. Así de elefante puedo ser, pero cuando un elefante se mueve nadie lo para y eso es lo que me ha pasado a mí. Después de que entendí todo lo que hacía la compañía, dije guau, aquí hay productos que pueden mejorar la salud de la gente. Entonces te propongo algo, son las 19.35 creo por Perú y Colombia. Vamos a presentarle a la gente dos productos, hablemos de tu producto favorito, yo tengo algunas diapositivas de G3 y luego vamos a la galvánica facial para mostrar un poco tu experiencia. Hablemos del G3 y cuál ha sido, voy a proyectar aquí, permíteme un momento, cuál ha sido tu experiencia con esos productos, cómo has logrado conectarte con ellos, porque a veces uno habla de los productos y uno no puede recomendar una película que no ha visto, es lo que yo le digo a mis equipos, uno tiene que hablar de lo que ha utilizado. Hablemos de G3. Bueno, yo te puedo contar con G3 que hay varias cosas que yo tuve también que entender y aquí tengo que hacer también un aviso personal y es que creo que he repasado más fisiología y más genética y más hasta anatomía que lo que he estudiado años atrás, porque de verdad que me interesa y quiero como entenderlo allá de fondo, porque es maravilloso, o sea, yo aprendí que habían tabletas para la atención, habían gotas para los ojos y habían inyecciones para dolor muscular, y más estando en el ámbito de urgencias, donde tú tienes que resolver todo muy rápido, donde la consulta es muy dinámica, aparte de las actividades que has mencionado, también he trabajado como instructora de equipos de reanimación, entonces todo pasa muy rápido y las decisiones clínicas y las decisiones médicas deben ser a mil. Entonces era para mí un poco también retador todo esto. Lo primero que había que entender o lo que había que tener claro cuando uno va a hablar de G3 es acerca de un término que utilizamos seguramente muchas veces al día, pero que a veces no estamos completamente seguros de qué es, y es los radicales libres. Entonces uno puede hablar que es que los radicales libres, y no, eso debe estar altísimo en radicales libres, y quién sabe qué más nos está haciendo daño, porque los radicales libres nos hacen mucho daño. Entonces lo primero que hay que entender es que los radicales libres son un producto normal del metabolismo de las células, de los procesos normales celulares, como la respiración celular. Entonces de ahí para allá, todos bonitos, bajitos, monitos, en Chigorodo o acá, vamos a tener radicales libres. Solo que esos productos normalmente, ese producto del metabolismo celular se puede desechar. A veces pasa que no lo desechamos de manera, digamos que como debería ser, y empieza a generar un estrés oxidativo en las células, como es lo que estamos viendo que le pasó a esta manzana, y es que esos radicales, producto de la oxidación normal, empiezan a dañar lo que normalmente o lo que debería, o lo que estaría bien en esa célula o en ese ambiente. Así las cosas, entra otro término muy importante que también mencionamos un montón y de pronto sin conocerlo y es los antioxidantes. Entonces uno escucha que yo me tomo este jugo, yo me tomo este batido, yo hago esto porque eso es rico en antioxidantes, y me pongo esta crema que es rica en antioxidantes, pero de pronto no entendemos qué es eso. Los antioxidantes son unas sustancias que pueden ser naturales o pueden ser artificiales que se encargan de limpiar, de ir a revisar dónde están todos esos radicales libres dentro de tu organismo y de eliminarlos y de depurarlos. Así las cosas pues va a favorecer a que todas esas células puedan seguir metabolizándose normal, puedan seguir respirando normal, pero yo tengo ahí mi equipo que limpia todo lo que tiene que limpiar dentro de mis células. Son como los dos conceptos iniciales que hay que entender con este producto. La siguiente parte que me encantaría o que me parece importante entender es que a veces hemos escuchado hablar de los carotenos. Entonces como para que de pronto lo asimilen, ay no, es que la zanahoria es anaranjada porque los carotenos, es que ella tiene las palmas muy anaranjadas porque se le suben los carotenos, entonces a veces empleamos ese tipo de términos. Los carotenos no son otra cosa que una sustancia que puede ser amarilla, roja o naranja que le da el pigmento a las frutas y a las verduras, está muy bien. Y digamos que hay dos tipos principales, uno que se llama licopeno y otro que se llama betacaroteno. ¿Por qué son tan importantes? Porque los betacarotenos son provitamina A. Es decir, yo los consumo y allá dentro de mi cuerpo se pueden convertir en vitamina A. ¿Y de dónde entra la magia de G3? La magia de G3 entra uno porque es un jugo de frutas asiáticas, es decir, es una cosa completamente natural. Estamos hablando de que son fruticas que desafortunadamente no conseguimos por acá, en esta parte del mundo. Se consiguen sobre todo en el sur de Asia, en Vietnam, y son cuatro frutas. Es gag, piña siberiana, lisium chino y fruto de sili. Estas cuatro frutas son muy, ¿cómo decirlo? Valoradas en esa parte del mundo, porque todos sus beneficios los han visto a través del paso del tiempo y las culturas valoran muchísimo justamente estas frutas. La maravilla de tener esto es que la concentración de licopeno y de betacaroteno es de G3, es 70 veces más que el tomate y 10 veces más que una zanahoria. Entonces estamos hablando de que estamos consumiendo un producto natural que me va a generar una dosis extra de un producto que va a llegar a mi cuerpo a hacerme solo bien. Y la ventaja, una de las bondades grandísimas justamente de G3 es que esos lipocarotenos y betacarotenos se encuentran como suspendidos, digámoslo así, como cubiertos de una grasa buena, que son ácidos grasos buenos, y eso va a favorecer que mi cuerpo los asimile mejor y mi cuerpo los utilice de una manera más adecuada. Entonces yo ya cuando entiendo que por todo lado del cuerpo tengo células, todas mis células respiran, todas mis células tienen metabolismo, entonces ahí ya puedo entender por qué es que a mí me dicen que este juguito me sirve desde el cabello hasta las uñas, pasando por la salud pulmonar, respiratoria, la próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Y es increíble la cantidad de beneficios que tiene G3. Déjame poner en contexto y vamos a ver un video a todos y luego volvemos contigo, donde nos explican desde la parte científica a una doctora de dónde salen estas frutas. Pero el contexto que les quiero dar a todos con la excelente explicación de la doctora, piensen que esas manzanas son tus células. Cuando tus células no tienen antioxidantes, aparecen los famosos radicales libres. O sea, es decir, cuando mis células no tienen los nutrientes suficientes que producen la protección del sistema inmune, una persona que no tiene antioxidantes tiene un sistema inmune muy bajo. Y por eso es que hay personas que van de gripa en gripa o hay niños de alergia en alergia o hay niños que van de... En un mes pueden tener tres gripas y la mamá no sabe qué más hacer. Este es un producto que rápidamente, miren el nivel de absorción que explicaba Yesenia, cada dos semanas estamos duplicando, aumentando sustancialmente la producción de esos carotenoides. Los carotenoides son, para explicarlo simplemente, los nutrientes que permiten construir los antioxidantes. Entonces, si tu cuerpo hoy está con un nivel alto de radicales libres, tomar G3 lo que va a hacer es producir antioxidantes que protejan a esa célula. Es decir, colocar la cáscara de la célula para que se mantenga protegida y no esté expuesta al desarrollo de alguna enfermedad. Vamos a ver el video y luego vamos a hablar, Yesenia, de cuáles son los factores que aceleran los radicales libres. Entonces, ¿qué acciones son las que hacemos los seres humanos en cristiano que hacen que nuestras células no estén protegidas? Bien. Ay, permítame, déjenme activar el audio que creo que no lo hice y vamos a ver el video. ¿Sí? Listo, nos vamos. Hola, soy Rebeca Major y soy parte del equipo de más de 75 científicos de Nuskin. Estoy emocionada de hablarles sobre G3. G3 es un jugo rico en nutrientes que contiene cuatro superfrutas. Fruta Gak, piña siberiana, lisium chino y fruto de sili. De hecho, de ahí viene su nombre. G3 por Gak más otras tres frutas. Al seleccionar superfrutas de G3, nos aseguramos de que fueran ricas en nutrientes, antioxidantes, seguridad, historia y exclusividad. Gak es una fruta originaria del sur de Asia, en especial de Vietnam. Es como una calabaza, con una corteza exterior gruesa llena de semillas y una pulpa roja en su interior. Esta pulpa es lo que usamos para el G3. Durante mucho tiempo, ha sido valorada por los pueblos indígenas del sur de Asia por sus beneficios para la salud ocular e inmunológica. Gak es rica en carotenoides, especialmente licopeno, betacaroteno, que son los que dan a la fruta Gak y también al G3 el color rojo intenso. De hecho, ¿sabías que Gak tiene un contenido de licopeno 70 veces mayor que un tomate y 10 veces más betacaroteno que una zanahoria? Pero lo que realmente hace que esta fruta sea única es que brinda estos carotenoides en una matriz de ácidos grasos, lo que permite una absorción y transporte más eficiente de estos. Esta matriz de carotenoides y ácidos grasos se llama lipocaroteno y mejora la biodisponibilidad de estos. Los estudios demuestran un 40% de aumento en la absorción del betacaroteno de la fruta Gak en comparación con el betacaroteno sintético. Y esa es otra de las razones por las que G3 es único. No le adicionamos carotenoides sintéticos. Se producen de manera natural en las frutas. Y junto con los otros nutrientes de G3, como la vitamina C, proporcionan una protección antioxidante mientras apoyan la función inmunológica saludable. G3 también ayuda a la salud de la piel y los ojos, así como a la salud de la próstata. Lo increíble de esto es que puedes medir y ver tu progreso con el escáner biofotónico de PharmaNex. Puedes ver una mejoría en tu puntuación después de solo dos semanas. G3 es ideal para niños y adultos que necesitan aumentar sus porciones de frutas y verduras. Personas que con frecuencia están expuestos al daño de los radicales libres o que están interesados en aumentar su red de defensa antioxidante. Hagamos un resumen de esos beneficios. Miren, voy a hablar del lado izquierdo y luego le doy a la doctora Yesenia al lado derecho porque es la columna vertebral del producto. Este producto ayuda a proteger el hígado y el riñón. Es un producto que ayuda mucho al metabolismo. De hecho, estimula el crecimiento de los niños. En los hombres ayuda contra el estrés del cáncer de próstata. Antes de que las células del cáncer se desarrollen al 100%, hay una fase que se llama estrés. Y este producto ayuda a disminuir ese estrés a nivel de la próstata. Mejora los microsueños. Esas personas que duermen mal ayuda a regular el sueño. Y para los ojos tiene un estudio increíble. De hecho, este es un producto que ha ayudado a disminuir enfermedades degenerativas. En Barranquilla, en Colombia, que aquí hay gente que está conectada en Colombia, hay un estudio clínico con 21.000 niños con un doctor muy famoso neumólogo que se llama el doctor Triviño, con quien se ha trabajado muy fuertemente por más de 10 años un estudio de enfermedad respiratoria en los niños. ¿Cuáles son tus conclusiones, Yesenia, de este producto? ¿Para qué lo recomendarías? Bueno, pues tengo que decir que yo tengo particularmente unos casos de éxito muy cercanos, muy cercanos. Estoy hablando de mi casa y de mi familia. Nosotros tenemos dos hijitas. Malú tiene 10 años y Julieta tiene tres recién cumplidos. Julieta nace y a los dos meses empieza la pandemia. Entonces es un angelito que todo el tiempo estuvo encerrado en su casa, solo veía a sus papás, de vez en cuando a sus abuelitos. Y después, diría una colega, la mandamos a la guerra porque se fue al jardín infantil, ¿no? Entonces de estar en su casita resguardada se va para el jardín. Y es un angel que así como tú lo manifiestas, ella se enfermaba muchísimo, muchísimo, pero una cosa compleja. Y con G3, Julieta se enfermaba incluso cuando estábamos de vacaciones o estábamos acá en la casa. Julieta desde noviembre está, estamos muy, muy, muy juiciosos con G3, de pronto un poco antes. Y hasta el sol de hoy no ha estado malita. Estamos ya con el proceso de que vuelva al jardín. Dijimos, vamos a dejarla en enero aquí en la casita, que siga otros 15 días de G3 porque entendemos que esto es como un ejército que la defiende. Y claramente tuvimos una situación personal también acá con mi esposo, con un cuadro clínico. Empezó a hacer como una faringitis, como unas lesiones en la piel súper extrañas, tanto que yo pensé que era una faringuamigdalitis, me daba todo para pensar que lo era. Y empezó a ponerse malito, 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 como unas lesiones en la piel que ya le dije, no, 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 consultemos. Y se me ocurrió a mí decirle, de verdad que por molestar, le dije, ¿qué tal que tengas por allá tú una viruela del mono? No, no, tal luego, no, ve, consulta, no sé qué. Pues fue a urgencia. Y en urgencias, lo primero que le dijeron nada, tapabocas, aislados todo el tiempo. Usted es un caso sospechoso de viruela, vamos a tomarle unas lesiones, unas muestras de las lesiones, un hisopado, aislado, quédese en un cuarto solo. Y la verdad, hablábamos con una de mis mejores amigas que trabaja en la oficina de seguridad del paciente y decíamos, yo creo que no es. Es muy raro que Ricardo a los dos días ya las lesiones estén desapareciendo. Es muy raro que a los dos días ya esté bien. Y lo único raro que está tomando es G3. Pues lo único raro que está tomando es G3 es que a los 15 días, igual nosotros fuimos juiciosos y cumplimos con el aislamiento y todo. Salió la PCR positiva, positivo para viruela del mono. Y de verdad que lo único raro que estábamos haciendo nosotros era que él tomaba G3. Ricardo fue el único que tuvo lesiones, lesiones que habitualmente duran de 7 a 10 días, a él le duraron dos días. Y nosotras tres, que igual antes de consultar, nos dábamos besos y abrazos entre los cuatro, nosotras tres, indemnes, inmaculadas, sin ningún síntoma. Entonces, para nosotros eso fue un súper, súper, súper caso de éxito. Y tenemos dos personas cercanas que han tenido a sus niños muy enfermos de obstrucción. Uno con una obstrucción intestinal, ya llevaba 20 días hospitalizado. Y otro con un angelito de tres años, hasta 10 días dura sin hacer popó. Los dos, según dos dosis de G3, y su cuerpito empezó, su intestino empieza a modularse de una manera increíble. Entonces, tal como tú lo dices, hasta no ver, no creer, pero es que ya uno ve tantas, tantas cosas tan, tan bonitas de lo que pasan con este producto, que es imposible no enamorarse. Déjame compartir el, voy a enfocarme y vamos a resolver algunas preguntas del chat. Voy a compartir parte de algunas historias que tengo yo con G3 para orientar a la gente que está en la sala. Bueno, evidentemente hoy les hacemos una promesa, invitamos a Yesenia el próximo lunes y hablamos exclusivamente de galvánica facial. Le hago, incluso podemos hablar de galvánica facial y galvánica corporal, para que este capítulo quede solamente con PharmaNex y hablamos con la doctora del impacto de esos productos en la piel. En mi familia todos los romeros tenemos algo que se llama, la común es alergia a la temperatura o al calor. Entonces, cuando hay exceso de temperatura, nos salen unos puntos rojos alrededor de la piel. Eso lo tienen mis dos hijos, lo tengo yo, lo tiene un hermano, ahí está. G3 fue un producto que yo usé por primera vez, empecé a utilizarlo con mi papá cuando estaba vivo, porque los abuelitos empiezan a perder el ciclo del sueño y es porque tienen microsueños durante el día, se levantan muy temprano, a las 4 y media están despiertos. Entonces, había ya un ciclo irregular. Entonces, yo leí en alguna parte del estudio clínico del producto que este producto ayuda a regular el ciclo del sueño. Y yo decía, pero ¿cuál es la lógica? Porque como siempre estamos pensando desde el lado médico clínico, ¿cuál es la lógica para que esto impacte en el ciclo del sueño? Yo entendería que impacta en el sistema inmune. Y resulta que tiene que ver con eso. Cuando tu cuerpo no está con el nivel adecuado de defensas, que es nuestro sistema inmunológico, el cuerpo genera reacciones dentro de él para mantenerte activo y en modo vigilancia. Por eso es que muchas personas que no pueden dormir bien, es porque posiblemente su sistema inmune está muy bajo. Está asociado que el sistema inmune muy bajo deteriora a otros sistemas, porque nuestro cuerpo está pensando todo el tiempo en protegerse. ¿Dónde está la magia de Nuskin como compañía con este tipo de productos? Acuérdense que no estamos vendiendo un juguito. Estamos ofreciendo un producto que tiene tecnología genética, que identifica esos genes que están más envejecidos. Y este producto, por ejemplo, fue estudiado siete años en el mundo. Yo hago estudios clínicos para el mundo farmacéutico. Y hoy en día, el estudio más grande que yo he hecho ha durado cuatro años. O sea, los productos farmacéuticos que se lanzan al mercado en Latinoamérica no superan los cuatro años. Y eso es un mundo de plata que se invierte en población, en pruebas, ensayo, error. Este producto tuvo siete años, 16 millones de dólares de investigación. Se hizo en diferentes etnias, en diferentes continentes, con diferentes razas, para entender el comportamiento del sistema inmune. Claro, entonces, ¿cuál es la lógica? Si mi sistema inmune estuve, mi sistema inmune hace que mis otros órganos del cuerpo, que tienen otras responsabilidades, no estén preocupados porque estamos llenos de radicales libres. Estoy explicando en cristiano. O sea, si mi cuerpo está preocupado porque no tengo defensa, se está todo el tiempo alerta y pensando qué hacer. Pero si yo tengo el sistema inmune a tope, hay otros sistemas de nuestro cuerpo, el metabólico, el sistema endocrino, el sistema linfático, que tiene una función tan importante en nuestro cuerpo, que no están trabajando a tope, porque la primera orden que retienen nuestras células es cuídense. Entonces, si tú fumas, tus radicales libres están por el cielo. Si tú tomas mucho sol, porque te gusta broncearte dorada, que quedas color negro-azul, estás dañando el circuito de tu piel, el metabolismo de tu cuerpo, y por ende estás dañando las células de tu piel. Entonces, tu cuerpo está buscando defensas para proteger. Entonces, nuestro cuerpo es muy sabio. Las personas que tienen exceso de estrés, hay que aprender. Mañana voy a hacer un capítulo en mis redes para hablar del impacto de las emociones en la salud. Piensen, hay gente que dice, no, el estrés no existe. El estrés sí mata, señores. El cortisol en exceso deteriora el sistema inmune y nos daña en muchas situaciones. ¿Por qué les cuento eso? Porque si tú lo comprendes, tendría sentido y lógica que si estando en mi cuerpo al 100% en el sistema inmune, yo pueda hacer que mis otros órganos funcionen. Entonces, equilibrar el sistema inmune es como cuando tu cuerpo está sano. Cuando tu cuerpo está sano, tu metabolismo funciona de forma eficiente. Y el fundamento de G3 es mantener el sistema inmune a tope. Último dato que quiero aclarar con las afirmaciones que hemos hecho junto con Yesenia. Nosotros no estamos autorizados a decir que curamos enfermedades. Porque la condición y calificación que tiene nuestra compañía es de nutrición genómica. Estamos calificados dentro del mundo de salud como una compañía de nutrición inteligente. Es el nombre comercial. Pero yo sí les puedo decir, como dice Yesenia, que tenemos muchos casos donde hemos visto reversión de enfermedad, donde hemos visto la mejora de los pacientes. Siempre deben preguntarle a los médicos tratantes por el uso de los productos. Descarguen la ficha técnica, llévenla al médico. Le digo, doctor, este es un producto de origen orgánico. Quiero saber si esto lo puede tomar mi hijo. Y lo utilizas. En nuestro caso, hace más de tres años que tomamos G3. Ya no hay alergias de piel. El estudio del doctor Triviño en Barranquilla demostró que se pudo quitar a cerca del 18% de esos 21.000 niños el inhalador en niños con asma. Y ojo, que estoy haciendo una afirmación que tiene estudios clínicos. Por eso la estoy haciendo. De hecho, estoy detrás del doctor Triviño hace un buen tiempo porque quiero traerlo a esta sala para que él les cuente ese estudio de 10 años. Entonces, ¿sí podemos mejorar la condición con G3? Sí, G3 es un productazo. Y créanme que lo que vale, hay en estos días una doctora que se llama Sandra Inés Rosso, me dijo algo importante. Me dijo, Héctor, si uno divide el valor del G3 en 30 días, la dosis diaria es menos de lo que vale una gaseosa. Y me dejó sorprendido. Y tiene toda la razón. Entonces me dijo, ¿qué le das a tu hijo para el sistema inmune? Quítale una gaseosa y dale el costo del valor de una gaseosa en G3. Ahí el líder les dio un argumento increíble. A mí la gente me dice, oye, ¿pero cuánto vale ese juguito? La gente quiere mejorar su salud en los próximos ocho días, pero no son conscientes de todo lo que han hecho mal en los últimos 10 años o en los últimos 20. Entonces, este tipo de productos pueden mejorar la condición. Claro, pueden ayudar a muchas personas. Yesenia, bajo tu criterio clínico como médica, ¿cuál crees tú que es el mayor valor que tiene este producto? Guau. Si tú me lo preguntas, que lo puede tomar cualquier persona que ya tome frutas. Sí, cualquier persona que ya tenga más de seis meses podría consumir G3. Si tú me lo preguntas, es un producto que no tiene azúcar añadido más allá del azúcar de las frutas. Es más, tiene un acidito allá de fondo interesante. Entonces, me parece que para mí es de gran valor que lo pueda tomar mi hija de tres años, mi hija de diez, mi mamá, el abuelito. Estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros incluso le dábamos vitaminas a Julieta formuladas por la pediatra y es tan, ¿cómo decirlo? Es el costo de eso porque era un tarro de esas vitaminas al mes y ahí las tomaba solo Julieta. Acá estamos tomando los cuatro, esos, esos, el G3 y es maravilloso. O sea, estamos todos de verdad protegidos creo que ese para mí es como el plus, ¿sí? Que lo puede tomar cualquier persona, lo podría tomar un niño, un adulto y me parece que es, estamos hablando de algo que te va a funcionar. Ay, perdón, justamente sonó mi alarma porque a las ocho de la noche en esta casa se toma de tres, perdón. Estamos hablando de un producto que te va a ayudar por donde tengas células y tienes células desde el cuero cabelludo hasta el dedo gordo del pie. De acuerdo, para terminar, algunas respuestas generales a lo que nos están dando. Lo puede tomar una persona con prediabetes o con diabetes, sí lo puede tomar, el nivel de azúcar que tiene este producto es de la fructosa que es menos de cinco gramos, o sea, es el azúcar natural de las frutas, que eso es mucho más saludable que el 86% que tiene una gaseosa. Mamás, papás, por favor, dejen de darle gaseosa a sus hijos. ¿Desde qué edad? Desde los seis meses, completamente de acuerdo. Personas con vitíligo que lo han preguntado ahí, sí lo pueden tomar, vitíligo tiene que ver también con el sistema inmune, pónganse en contacto con la persona que les invitó. Voy a hacer un capítulo de vitíligo que veo que es una pregunta muy recurrente allá en mis redes sociales, prometo hacerlo esta semana y les hablo un poco de qué productos de Nuskin pueden ayudar. El G3 ayuda en el tema del vitíligo. También es una enfermedad que requiere tratamiento clínico por otras condiciones que hay allí. ¿Cómo se toma? La dosis más fácil es una copita de G3. Para los que fueron parranderos, una copita de seco y volteado en Perú, una copita de aguardiente, esa es la medida exacta. La misma, pero ahora para darle salud a tu cuerpo. Esa es la dosis correcta. Se toma en la mañana y en la noche. Llenen dos botellas que deben durar en promedio entre 30 y 40 días en promedio. A mi esposo le ayudó mucho para la migraña y el sueño, así desde luego. Acuérdense de la explicación que les di. Para los problemas de vista, Marina Segarra que nos escribe ahí, sí te va a ayudar G3. Tiene dos, tres moléculas enfocadas en la parte visual, pero además hay otros productos de Nuskin que podrían ayudarte a acelerar y a mejorar eso. Está un producto que se llama Yudespan y hay otro producto que se llama AJ Fórmula que sirve para prevenir la presbicia y el degeneramiento de la mácula. Eso, contactate con la persona que te invitó y buscan ahí en la página de tu país a ver qué hay y qué está activo. Diana Osorio, mi hijo tenía más unos cuatro años con seis meses de tratamiento y nunca más tuvo que usar inhalador. Otro testimonio. Dermatitis en las piernas, Carolina Forero se brotaba mucho, vi que las piernas ya no, sí, en ese caso es lo mismo que pasaba con mis hijos, el tema de la dermatitis por temperatura. Invite al doctor Triviño, el doctor Triviño es una eminencia imponente, créanme que ya he podido una conversación con él. Bien, ¿qué más hay por acá? Bueno, son las ocho y dos minutos, creo que vamos a dejarlo ahí. Gracias doctora Yesenia, ha sido un honor tenerte en la sala, estás comprometida para el próximo lunes, yo sé que la gente puede contigo visualizar los cambios. Quiero que me permitas hacer algo que, quiero que por favor me permitas presentar tu foto de antes y después de la galvánica. Claro que sí, en otro momento me hubiera dado mucha vergüenza, ahora sé que esa que está en la foto ya no está, entonces ya puedo hacer así como haces tú, ya pueden mirar, esta es la foto actual, entonces claro que sí, claro que la puedes presentar. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, a todos los líderes del mercado, siéntanse orgullosos de la compañía que representamos a las personas que vinieron por primera vez, somos la compañía más importante de investigación médico-genética en el mundo, no somos una compañía que vende cosméticos, mucha gente piensa que vendemos cosméticos, somos una compañía enfocada en salud, buscamos a través de esta sala enseñarle a las personas cómo prevenir el desarrollo de enfermedades o mejorar su condición de salud, venir a estas salas gratis, el próximo lunes deberían traer a ustedes a toda su familia, traigan a sus amigos que están preocupados y que se quieren poner botox y yo les voy a decir por qué no se deben poner botox, es más barato lo que hacemos nosotros, cero riesgo, no es invasivo y es un producto que se queda contigo de por vida, la próxima semana vamos a enfocarnos un poco en piel y vamos a hablar de las dos galvánicas, galvánica facial y galvánica corporal y aprovechamos a la doctora Yesenia que tiene unos testimonios increíbles, les mando un abrazo enorme Yesenia, tus palabras de despedida, ¿cuál es tu consejo de la semana? Bueno, dos cosas, por acá por interno estaba recibiendo yo otra pregunta y es que cuánto tiempo pueden tomar G3, si a mí me preguntaran cuánto tiempo quiero estar haciendo algo por mi salud, yo diría siempre, siempre lo quiero estar haciendo, siempre quiero estar ayudándole a mi cuerpo de alguna manera, dijo sabiamente mi esposo, pues tocó incluir el G3 en la canasta familiar y creo que nos ha ahorrado o nos va a ahorrar más idas a urgencias, más hospitalizaciones, más medicamentos, más idas al pediatra, más inasistencia de la niña al jardín porque entonces ahora súmate el gasto del jardín pero que el ángel no va, entonces siempre que ustedes quieran tener una red de antioxidantes en su familia, entonces lo pueden tomar sin problema. Mi consejo claro, mi consejo es que ahí por ahí por ahí escuchaba en algún momento que el mejor día para haber plantado un árbol fue hace 100 años y el segundo mejor día es hoy, hoy estamos en el día más joven del resto de nuestra vida e independientemente que tengamos 20, 40, 80, los años que tengamos sí que podemos hacer algo, entonces esa es la invitación para todos. Excelente, les mando un cordial saludo, quienes quieran ver esta charla se sube en mi YouTube, Héctor Romero, ahí me encuentro un fácil, ahí están todas las charlas de ciencia que hemos hecho en la vida, quienes quieran aprender un poquito de tips de salud, en mi canal de Instagram coloco mucha información de prevención, búsquenme ahí como Héctor Romero CH, la doctora Yesenia Camacho también está en sus redes sociales y estamos ahí para servirles. Nos vemos el próximo lunes y nos enfocamos en cómo destruir la celulitis. Un abrazo para todos. y nos vemos en el próximo lunes. y nos vemos en el próximo lunes. y nos vemos en el próximo lunes.